El paso de la onda tropical número 1 dejó cifras de hasta 130 milímetros de lluvia en Pérez Celedón. Durante el jueves fue la zona donde más llovió a nivel nacional. Se registraron acumulados de aproximadamente entre 75 a 100 milímetros. Sin embargo, de forma puntual, en los alrededores de San Isidro del General, estuvimos registrando acumulados de lluvia de hasta 130 milímetros en las partes más altas de ese cantón. Esta abundancia de lluvia fue normal en buena parte del sur. Ayer jueves tuvimos el paso de la onda tropical número 1 sobre el territorio nacional, el cual estuvo interactuando con la zona de convergencia intertropical que desde hace varios días se encuentra sobre el territorio nacional. Y eso ocasionó que, en las regiones de la zona sur, las precipitaciones fueran abundantes prácticamente durante todo el día. Los expertos pronostican lluvias normales de la época para los próximos días y enfocadas en la parte costera. Estamos previendo que para los próximos días, paulatinamente las condiciones de estación lluviosa de la zona comiencen a normalizarse y que las precipitaciones comiencen a presentarse principalmente durante las tardes. Igual pueden presentarse montos de lluvia alrededor de entre 60 a 80 milímetros, pero de forma mucho más puntual y concentrada sobre los sectores de la costa, es decir, en los alrededores del Golfo Dulce. Sin dejar de largo, esperamos aguaceros de aproximadamente unos 40 milímetros en las partes altas de esta región. El paso de la onda tropical 1 dejó solo un reporte de afectación en Pérez Celedón.